Un caballero está cómodamente tendido en un sillón de la barbería. Cuando entra un muchacho gritando, don Felipe, don Felipe, su casa se está quemando. El caballero salta horripilado del sillón, sale a la calle y empieza a correr como un loco. Pero a los 100 metros se detiene de repente y dice, ¿qué diablos estoy haciendo si yo no me llamo Felipe?